saludos te damos la bienvenida a nuestra perfumería online en el día de hoy te voy a presentar dos excelentes perfumes que son excelentes fragancias que en su aroma te recordará al perfume de parfum de marlin de lina este es lo nuevo club de nuit imperial de la casa almaz es un excelente perfume esta fragancia combina las notas de lichy con las rosas y la vainilla para dar un toque cremoso muy rico y agradable esta fragancia te va a recordar a parfum de marlin de lina y de lina exclusiva es un excelente perfume al igual este de mason alhambra de lila por fin ambas fragancias te recordarán a este perfume te lo recomiendo son excelentes fragancias con longevidad y proyección y un aroma muy elegante y femenino así que ya sabes te lo recomiendo si tu presupuesto no alcanza para el parfum de marlin pues tienes estas dos excelentes alternativas club de nuit imperial de almaz y de lila por fin de mason alhambra así que ya sabes si te gusta los aromas florales con toques dulces estas te encantarán con la fragancia no debes inventar tus perfumes debes comprar en more fragancias rd la tienda de perfumes online más grande de la república dominicana chanel dior paco rabani carolina herrera toy shangabana kushi aquí encuentras todas las marcas originales y al mejor precio haz tus pedidos llamando o escribiendo al ocho cero nueve ocho nueve nueve siete tres sete cinco word fragancias rd un mundo de fragancias al alcance de tus manos chanel